inicial de patadas, eh soy un poco calentón, eh me piqué, me piqué, me piqué tiré una guaranía, viste, porque siempre recibo muchas patadas, ¿me entiendes? y bueno, yo ya sabía, eh te podés ir, me dijo, y si ¿y qué iba a protestar? mirá esa de barrio, esa de barrio son patadas de barrio y me levanté, viste, como si nada a ver acá, a Godín ¿qué le hice? ¿sí? ¿yo a Godín? tampoco fue para tanto, lo pisé, lo pisé esas son pisaditas, pisaditas que, ay y es molesto las pisaditas mirá, mirá pisadita tampoco fue mucho ¿cómo criminal? no, pará huyo, está del no, ahí no fue nada no fue nada, eso no fue nada no lo no lo toqué a ver no lo toqué sin querer ¿qué tal? uh, estas patadas me calenté mal, eh igual yo ya estaba caliente con el chon era roja, pero era amistoso un partido amistoso era un partido yo, yo me calenté, me calenté ¿sí? ¿qué me tocaba le dije a lo otro? ¿qué, qué decís? está matelada, no le hice nada no, no le hice nada no lo toqué, eh a ver no, no, no le tocaba trabamos trabamos uh, otro más otra vez yo, este codazo parece uy, ya tenía amarilla yo encima pero si, ¿qué quiere que salte así? pero ¿qué quiere que salte con los brazos así? ah, ya ahí tenía un granito y yo lo toqué y se le salió sangre no sea mentiroso estas me suspendieron estas me suspendieron tres fechas tres medios tres con el Chelsea y tres de esta esta aposta esta aposta esta aposta o sea, viene la pelota larga yo, ¿qué hago? claro, yo lo primero que hago es chocar con el defensa entonces lo primero que hago obviamente de arriba si yo salto me va me saca la cabeza o sea si el chabón es defensor yo de espalda entonces, ¿qué tengo que hacer? me tengo que cubrir y claro yo ahí cuando me cubrí yo le quiero poner, ¿viste? esto esto acá en el pecho pero se ve que no llegué al pecho y les diga acá ¿viste? pero pero en realidad yo quise como apoyarme pero fuerte tipo para que me sienta acá, ¿viste? al pecho y bueno ahí está mirá se la vi mirá mira, ¿eh? tac acá le sale los eucaliptus el barrio donde vivía con un agüero sale en los partidos de barrio, ¿no? estancionado de oficio me acuerdo bueno, mirá la cara es que le quise pegar el pecho pero le pegá acá y se y fue malevoso pasa que le pegué una garganta porque si le pego en el pecho no pasa nada pero bueno a ver era la intención no era pegarle a él pero era tirar en el pecho pero la intención fue de meter el brazo pero no justo ahí falta que el chabón le día hubo acá sí ahí sí metió una piña adelante del árbitro echame 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 sí chau ya ya está sí si me venía molestando pero tampoco tampoco fue para que me eche sí pero tampoco fue pero loco me está agarrando esta también no porque el hijo el hijo de mil me dejó me dejó me dejó un planchazo sí me dejó mirá mirá ahí me metió un planchazo yo me calenté y le tiré le tiré sí le tiré sí ahí me molestó la primera mirá me dolió y yo tomá ahí tené sí qué linda patada esa esa sí fue linda y lo miré mirá mirá y lo digo y lo digo y no tengo problema porque ese ese ¿sabés por qué me pego? porque ya venía de varios partidos contra el Sevilla ya venía de varios partidos el el botón ¿sabés lo que me hacía? el hijo de mil en los cornes me agarraba y me pellizcaba me pellizcaba me pellizcaba me pellizcaba me agarraba pero mal ¿eh? me pellizcaba yo qué voy a hacer ¿viste? típica que va a decir al árbitro no lloré no dije nada lo pido le dije loco no pellizcaba porque marcame bien entonces el chabón me agarraba y otro cornes seguía y seguía yo dije bueno vamos partido a Sevilla vamos a Sevilla lo mismo otra vez en Sevilla me seguía en los cornes el chabón me marcaba y me agarraba la piel te lo juro cuando yo estaba de espalda me agarraba así pero me apretaba mal ¿sabés cómo me dolía? y yo re caliente pero mal dije y dije le voy a pegar una patada a este digo pero pero bien bien una patada que sienta que no hay que pellizcar no me pellizque más o sea porque una vez no ve está bien pero ya tampoco me tomé de pelotudo o sea me tomó de pelotudo dos partidos me tomó de pelotudo dos entonces si me tomas dos partidos de pelotudo a la tercera me haces lo mismo y te va a pasar esto ahí tenés te va a pasar esto entendés mirá ahí está mirá tomá fue el problema fútbol ya está amarilla listo él me pellicó dos partidos y el tercer partido me venía pellicando y bueno ya está alguna tenía que dar y esta también pero esta me hizo calentar pero no se ve bien no se ve bien no se ve bien no se ve bien ahí me tiró el codo me tiró el codo y me me canchereaba pero no es fútbol viste si me canchereaba yo pego tampoco es una pobada a mí está todo bien a ver si me puedo calentar o no no se ve bien no se ve bien si me pudo no se ve bien